Te recuerdo así Dejándote admirar Y tu camina se sube irreal Irreal, fría como el viento Peligrosa como el mar Pensé como un beso No te dejas amar por eso No sé si te atento No sé si vienes o te vas Eres como otro sin ti más Te recuerdo así Jugando a enamorar Validosa, caprichosa Ideal Te recuerdo así Amando sin amar Imposible, imposible De alcanzar De alcanzar Fría como el viento Peligrosa como el mar Pensé como un beso No te dejas amar por eso No sé si te atento No sé si vienes o te vas Eres como el viento No sé si te atento 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 Fría como el viento No sé si te atento 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 De alcanzar No sé si te atenta No sé si te atento No sé si te atento No sé si te atento Gracias.